El día de ayer, Emilia Mernes dio un show en Posadas Misiones. La cantante argentina, quien hoy cumple 26 años, viajó a Misiones junto con su novio Duki. En medio de su show, algunos espectadores que estaban en el concierto empezaron a pedir por Duki para que salga y cante, e incluso algunos se molestaron y comenzaron a insultar. Tras esto, la cantante puso el siguiente mensaje en sus redes sociales. Gracias a quienes sí me respetaron hoy y gracias por sus mensajes tan lindos de cumpleaños. Los amo. En Twitter, muchas personas le dieron un mensaje de apoyo a Emilia, tras la falta de respeto que recibió en su concierto. ¡Suscríbete al canal!